Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y acá tengo a Mauro Gatto, ¿cómo andan Mauro? ¿todo bien? Bien, ¿todo perfecto? Bueno, hoy vamos a reaccionar al partido de España-Italia se van a reencontrar después de 50 años esperemos que España pueda volver a ganar la Italia en su casa yo tengo muchas ganas de que gane España, hincho por España y acá el mufa, Gatto, Gatto, donde le esté bien tano bien tano, hincha por Italia para mí va a perder como una guerra Italia ¿Italia campeón de la Eurocopa? bueno, no importa, pero para mí España es más, el partido de ganado Italia contra España lo ganó por penales y casualidad para mí España tiene el mejor equipo, está mejor planteado están calientes, tienen ganas de ganar tienen ojo de tigre igual ya es campeón ay, sorry, sorry bueno, no sé, ¿a ustedes qué opinan? díganme si quién piensa que va a ganar igualmente el video se sube después del primer partido ya saben quién ganó pero nada, déjenme su opinión abajo y ahora sí, vamos con una nueva video de reacción de fútbol ¡Uy! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No! ¡La puta madre! ¡No! ¡Cómo se borfaron ese gol! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Mirá que golazo, papá Aparte, vos fijate, lo ordenado Juega España, boludo, está jugando muy bien Juega muy bien Yo dije que ganaba España Tomalo, Tano Pa vos Don Pangulo Hago normal, boludo Que golazo Que bien grabuche Vamos, vamos, 10 segundos Juega 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 Uy, la puta madre, boludo Casi es, 10 segundos, papá Manuel, eh Uy, papá Que pasa con la Italia Salió a pasar la limonza eso Dale, 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 boludo ¿Cómo la cobro a falta? Si no fue a falta, boludo Ahí está ¡Ay no, boludo! ¡No, boludo, no! ¡Eh! Calecita, papá Mirá, Miguel puteándome, mirá Tomá, chupala Tomá, chupala ¡Qué chupala! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo viste! ¡Decime que lo viste! ¡Ay lo mataste, hijo de puta! ¡Lo mataste! ¿Lo mato, boludo? ¡Unos segundos! ¡Que Italia se va a quedar! ¡La primera fue por protestar! ¿La van a echar? No, la primera fue por protestar O sea, una que regala con trampa Y la otra ahí con el codo ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Anda cagada! ¡Asesino! A ver, mirá, le vamos a ver Ahí salta ¡Pah! ¡Mirá! ¡Así le hizo! ¡Así está le hizo! ¡Mirá! ¡Pah! Tomá le dijo ¡Mirá! 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 ¡Mirá, boludo! ¡Que no! ¿La escuchaste? ¡Me cayé! ¡Me cayé! ¡Me cayé! Para mí es tarjeta y está bien expulsado O sea, está... Por ahí tendría que haber tenido anterior Pero este está... Y bueno, no tenía esa la amarilla, boludo Y lo dijo para mí... ¡Amirá! ¡Está llorando! ¡GOL! ¡LA RESPUTA MADRE, BOLUDO! ¡LA RESPUTA MADRE, BOLUDO! ¡LA RESPUTA MADRE, BOLUDO! ¡LA RESPUTA MADRE, BOLUDO! ¡No sé por eso! ¡No te los puedo entregar! ¡Lo quiero ver de vuelta! ¿Se puede robinar esto? No, no... ¡Estoy revisando! ¡Es antena! ¡No corro! ¡La pincha de la vaca! ¡Que buen gol, boludo! ¡Que buen gol! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡MIRÁ, BOLUDO! ¡Que buenazo! ¡No me lo esperaba! ¡Nadie se lo esperaba! Bueno, amigas, amigos, terminó el primer tiempo La verdad que... Mirá, a ver... Una síntesis... Italia arrancó muy incisivo atacando por todos lados España como que... A, A, A... Pero demostró la gran capacidad futbolística España porque se cerró como el culo de un muñeco Y no pasaba nada Y arrancaron de a poquito A manejaron la pelota Tiki, 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 Taka, Taka Llegaban allá, volvían... Tiki, 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 Taka, Taka Y me tiró del primer gol Y ahí se murió Italia Dejó de aparecer Italia No, no dejó de aparecer Sí, tuvo una llegada esporádica Pero la verdad es que una sola Pateó al arco buena No, la única buena fue que se fueron por la derecha Y la sacó el arquero Ahí que golpeó el pal y listo Después Clara No, la que se convió solo Estaba ahí le pegó Bueno, esa será por Fonsor Sí, dos Bueno, una clarísima y la otra más o menos Pero... Después España para mí la rompió toda O sea, ¿vos viste cómo manejas la pelota? Aparte... Está toda la selección recambiada Hay jóvenes La verdad que esta selección española Promete muchísimo, muchísimo, muchísimo Se convieron dos Pepa, boludo, de Italia No sé, esto termina en goleada para mí No Aparte tienen un jugador menos ¿Me estás jodiendo? Sí, pero eso fue un choreo ¿Cómo un choreo, boludo? Sí, ¿cómo lo van a echar por protestar? No, no lo echaron por protestar La primera amarilla La primera amarilla Fue por hacerse el gilipollas Por hacerse el gilipollas El capullo Y el capullo Y que al ver pedir un penal que tenía nada que ver Entonces se lo tienen re merecido Y la segunda, boludo, fue re carticero Con el codo así Le va a estropear la mandíbula del muchacho ¿Dónde sacan el cabeza de rodilla ese de un referido, boludo? De Rusia, papá Así que bueno, amigos, vamos a ver qué onda el segundo tiempo Aguante Italia ¡Ahhh! No, boludo La había adentro A ver, pasa atrás Y fue encantado, boludo Mira ¡Gol! 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 ¡Ventelo! 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 No te lo puedo creer, boludo No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¡Te lo hago más! ¡Te lo hago más! ¡Va! 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 Por fin, loco, por fin ¡Va! ¡Va! ¡Partidazo de España! ¡Partidazo! ¡Llopo llora Lostano! ¡Llore, llore, llore, llore Tano! ¡Llore, llore, llore Tano! ¡Llore, llore, llore Tano! ¡Péguenle! ¡Péguenle! ¡Péguenle al arco! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la verdad, la verdad Un partido increíble Increíble, increíble Para mí, España Fue superior todo el tiempo Ante Italia Una Italia Que tenía como unos atisbos De ataque, de velocidad De rapidez Pero el juego de España No sé, para mí, hoy España se transformó En una academia de danza Y le enseñó a bailar Italia, básicamente ¿Cómo que no, boludo? Mirá, tocó Italia Es más, el gol que metí Italia Estaba Norzai No, no estaba así No, boludo El comentario es un pelotudo No había nada, boludo Estaba Norzai Se ve claro La cámara de arriba Se ve claro cuando mete el pase Y estaba Norzai El chabón Está bien Dejemos que Italia mete un gol Pobrecito Son los campeones de Europa ¿Entendés? Para mí, mal ganado Porque ganan por penales Pero no importa Boca gana siempre por penales ¿Perdón? ¿Pero qué traes? Me acordé ¿Qué traes? A colación Nada quedó Bueno, pero pará, boludo Estamos hablando de otro partido No mezclo tanto Igualmente, estoy muy feliz ¿Por qué? Porque España rompió una racha De 50 años ¡50 años sin ganar en Italia, loco! Y le ganó al último campeón de Europa Que no es menos tampoco, ¿no? Y rompió la racha De 37 partidos Sin Visco de Italia Que tampoco es poco 37 partidos 37 partidos Es groso El domingo El domingo de la gran final Falta definir contra quién Pero bueno, sinceramente estoy muy contento Estuvo muy feliz Fue un partidazo Vos quedaron Y después de ese partido Estuvo bueno Bueno, pero Más allá Estuvo interesante Estuvo buen partido Siempre te mantuvo Hasta lo último Ahí viendo a ver qué mierda pasaba El árbitro que no gustaba el partido Los violines de Italia Que no paraban de sonar Yo creo que Sinceramente Hoy Hoy Los canales de Venecia Rebanzaron con la lágrima De los sanos ¡Boludo! Así que bueno, nada Amigas Amigas, amigos Les agradezco mucho por estar acá No olviden suscribirse a mi canal Y nos vemos En el próximo video ¡Chau chau! ¿Puedo mandar salve a mamá? Sí, mandale No olviden suscribirse a mi canal